Bueno, no era que el feminismo estaba en contra de los seres posesivos y celosos y ahora resulta que hay una lesbiana celosa o más de una y resulta que hay tipos celosos que son feministas pero cómo, no era que estaban en contra de los celos qué cosa rara